Parquilomas, la nueva forma de moverte en Lomas de Angelópolis, seguro y sin contacto. Todos los accesos monumentales de Lomas de Angelópolis ya cuentan con estas tres innovaciones. Lectura de placas, acceso con QR, registro digital, tecnología de lectura de placas en todos los carriles. Así, los residentes podrán utilizar también los carriles de visitas. Usando Parquimóvil, podrás entrar y salir en todos los carriles con tu celular autorizado. Solo descarga la app, regístrate, confirma que estás autorizado y escanea los QRs. Si tu clúster ya cuenta con Parquimóvil, las invitaciones sirven para todas las plumas de Lomas y permitirán a tus invitados abrir las plumas con su celular, notificándote al momento. Quienes no tienen placas o celulares autorizados, harán un registro digital en caseta de vigilancia. Parquimóvil registra la foto de credencial, el número de placa, la hora y el carril por el que pasó la visita. Disfruta de todos estos beneficios desde el 11 de mayo. Smart Life irá anunciando los clústeres que de modo escalonado migrarán a esta solución. Smart Life irá anunciando el local. Gracias.